¡Y! ¡Ja! ¡Como esperaba! A Flash, luzaron de trapeador. ¡Y! ¿Por qué no estamos con él echándole sal a sus heridas, Boomerang? ¡Sí! ¡Sí encontremos al... Bastardo! ¡Y a conseguir sal! ¡Roto! ¡Tenemos que encontrar a Flash! ¡Ven aquí! ¡Acercándome a Flash! Su misión es encontrar a Flash. Sigan el rastreador. ¡La búsqueda continúa! ¡Todos aler! ¡Hagan lo que digo! ¡O presiono el botón! ¡Está muy caliente! ¡Ya tengo tu rastro, Flash! ¡Espera a que no tengo la mano! Recuerda, Juan, que era nuestra presa principal. ¡Me encargaré de lo que Dios ha dejado! ¡Claro! ¡Vamos por su cuerpo! ¡Vamos por su cuerpo! ¡Vamos por su cuerpo! ¡Vamos por su cuerpo! ¡Acercándome a Flash! ¡Ya lo llevé al límite! ¡Oye, Floyd! ¿Y si es genuinamente genuina esa rivalidad tuya con Linterna? ¡Ah! ¡Uy! ¡Enfóndense en el nuevo objetivo! ¡Acercándome! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Claro en una celda! ¡Me quito! ¡Revive! ¡Aquí! ¡Este es toda la plancha! ¡Revive! ¡Revive! ¡Ojalá mi app lo haya registrado! ¡Esto se está sobrecalentando! ¡Boomerang! ¡Dices que ya has peleado contra Flash! ¿Qué? ¡Porque es verdad! ¡Hemos tenido más encuentros que tú con las... ¡Muéstrame qué haces, escuro! ¿Además? ¡Para responder a tu pregunta habrá golpes rápidos! ¡Sigo sin mucho! ¡Tendrán acabemos tu objetivo! ¡Recarga! ¡Cambiando objetivo! ¡Venos! ¡A.Otra vez! ...¡A.Otra vez! ¡A.Otra vez! ¡Utame una granada! ¡A emplear el propulsor! ¡Lance un explosivo! ¡Ay, lindo techo, Boomer! ¡Aquí está Flash! ¿Y dónde está Flash, genio? Desperdiciaste nuestro tiempo ¡Ay, ¿por qué me tienen tan poca fe? La cosa con Flash es que es un cobarde Alguien como él ve llegar a alguien como yo Y comienza a temblar de pies a cabeza Temblando tan rápido que no lo puedes ver ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! Pero tu vibración atómica no puede engañarme, amigo Linterna Verde no tuvo piedad contigo Le debo una cerveza No importa que sea policía Invítale una cerveza a Linterna Cuando acabe con él, por fin Oye, esto es entre Flash y yo ¿Por qué no te buscas tu propio momento? A mí me parece que se trata de... ¡Oigan! Waller, hay problemas en la zona Flash Quiere quedarse a contenerlos ¡Detallazo! Si lo capturan, los mataré yo misma Esta señora me está cayendo muy mal ¡Armas listas todos! ¡Uno! ¡No se puede concentrarse obsesivamente en Flash! ¡Si los alienígenas hasta lo llevan! Nueva información Ataquen cuerpo a cuerpo a los enemigos con estudios simétricos ¡Apúntate a los problemas! ¡O intentan acabar con Flash! ¡El canal es mío! ¡Ahora que quieren esto! ¡Creo que jugaron en algo agresivo! ¡A veces suenan como preguntas pero no lo son! ¡Pepárate para el combate! ¡Por respuesta! ¡Los enemigos regresan! La peor película que he visto. ¡Por ahí! Hubo sobrevivientes. Huyeron. Recientemente. Dejaron un rastro de bocadillos. Esa fue una buena idea. Encuentra en la entrada trasera. ¡La mejor película que he visto! ¡Ay, cabrón! Esta puerta no resistirá. Debemos bloquearla. Y tú no te muevas de aquí. ¿Ves esto? Pasé mucho tiempo soñando como iba a matarte con esto. Eres mío ahora. Y te espero en un mundo de... ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Oh! ¿Quieres eso? No más freaks. Ay, parece que algo les dio miedo. ¡Ey! ¡Bruce! Todavía usas las sombras para asustar a los criminales. ¿Eh? Ya, tranquilo. Sabemos que Batman no mata. Oye, ¿estás bien? Ayuda. ¡Ve por él, Flash! ¡Ah, carajo! ¡Cada mujer por su cuenta! ¡Carajo! ¡Lanzó humo! ¿El drone falló? ¿El gancho también? ¡Pasty nos aplicó su maldito disruptor! ¿Dónde están? Su prioridad es regresar a Flash al Salón de la Justicia. Esa no es mi prioridad. ¡Vamos! ¡Saquen esos traseros de aquí! ¡Te reto! ¡Caballero de la noche! ¡Olvida tu venganza con Harley! ¡Ay, ya, Fats! ¡Ya te escuché! ¡Que no te dé pena! ¡Fuerza Especial X! ¿Qué está pasando ahí? ¡Wow! ¡Acabo por completo con Deadshot! ¡Qué ironía trágica! ¡Porque justo así se siente! ¡La puerta de salida está sellada! ¡Hay que probar las salidas de emergencia! ¡Llévate al tiburón, amigo! ¡Ni cualquiera trae disfraza! ¡Nos harías un gran favor! Batman los acecha La salida está bloqueada No hay otra ¡Ay no! A King Shark le dieron un señor golpe ¡Bad! Creo que lo mejor para los dos es olvidarnos de esto Escuché un ruido ¡Dispárenle al ruido! ¡Vengan cuidado con el número uno! Escúchame Tú atrapa a Flash Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas Uno por uno me quedé sin nadie Ya me estoy acostumbrando a esto Flash Ahora Creo que jamás voy a donar a este museo ¡Ay! Linterna verde Capturé a Flash Tus cuatro criminales Me llevaron directo a él No No solo una amenaza Pero Que sus cadáveres atemoricen A quien se resista ¡Ay! Si! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Con vida. Claro, Brainiac. Listos para irnos. Hola.